Mejores maquillajes zombie Número 4 Zombie Scar Tattoo Base líquida ajustable, orgullosamente 100% vegana, libre de crueldad animal y certificada por PETA, sin sulfatos ni preservativos. Número 3 Zombie Travel Home 30 hojas de tatuajes temporales realistas y seguros para la piel, 10.5 asterisco 6 cm, para Halloween, con diseños únicos y creativos. Fácil aplicación y eliminación. Número 2 Jude Sin Zombie 174 Material resistente, cremallera suave, 26 x 11.5 x 12.5 cm. Incluye bolsa de maquillaje, ligero y portátil, uso versátil para viajes. Número 1 Zombie Cicatrices Tatuajes Entrega rápida, patrones realistas, divertido tridimensional, impermeable, seguro y fácil de aplicar-quitar. Puedes ver los enlaces de todos los productos en la descripción del vídeo. Suscríbete para ver más comparativas de los mejores productos. Muchas gracias por ver nuestros vídeos.